Las noticias en TijuanaPress.com llegan hasta ustedes en parte gracias al patrocinio del Seguro Popular. Si eres beneficiario del Seguro Popular, revisa la vigencia de tu póliza. Si ya venció, reafílate en el módulo de afiliación más cercano a tu domicilio o a las brigadas que acuden a las colonias. Al momento de realizar la renovación de la póliza, recibirás sin costo la consulta segura para conocer tu estado de salud. No pierdas tus derechos y haz el trámite de inmediato. Gobierno del Estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elis se arregló y duermió. ¿Por qué parte ayuda usted? El Nuevo Milenio. ¿Y cuál es la petición que tienen? Nosotros queremos la petición de que nos arreglen el arroyo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que...? Pues que viene mucha basura, estamos nosotros en la orilla del arroyo y se está comiéndola esta y nosotros hemos pedido que nos pongan cemento como aquí y nunca nos han hecho caso. ¿Qué es lo que les dicen cuando han ido a...? Pues dicen que sí, que sí, pero nunca hacen caso. ¿Sabe más o menos con quiénes nos han hablado? Pues hemos ido con el delegado a playas y no. ¿Con el señor Basile? Ajá, nunca han hecho caso. ¿Y cómo se pone ahí la situación cuando llueve? Pues no podemos ni salir. ¿Por qué? ¿De qué tamaño está? ¿Cómo está ahí la zona? Está el arroyo, se viene suficiente agua. ¿De dónde baja esa agua? Esa agua viene de allá de Vista. ¿Y cuánto tiempo tiene viviendo aquí, señor? Ya tenemos nueve años ahí. ¿Y en esos nueve años no les han venido...? No han hecho nada. ¿Vienen a limpiar o qué es lo que hacen ahí para evitar esto? Pues cuando ve la temporada de que andan limpiando la gente y que trabajan, andan limpiando. ¿Y ahorita ya les limpiaron? No, ahorita todavía no los limpiaron.